Seguimos aquí en las papaya TV y me encuentro con los chavos de... ¡A la crema musical! ¡Eso! A ver Memo, platícanos ahí, ¿cómo les ha ido últimamente? Muy bien, gracias a Dios, les habla Memo Ibarra, vocalista de la crema musical, mandando saludos para toda la raza que nos está mirando, y pues ahora de gira acá por todo lo que es California, acabamos de venir por allá a Sacramento, gracias a todo ese público que nos apoyaba, y pues ahora aquí vamos a trabajar con toda la gente por acá de Manteca, y esperamos, si se vayan con un buen sabor de boca, vamos a entregarnos al 100% arriba del escenario, y pues bendiciones para todo ese público que siempre nos apoya, ¿no? Eso, Omar, un saludo para ahí, para todo tu público ahí de Despapaya TV. Claro que sí, para toda la gente de Despapaya TV, acá están mis compadres, se los voy a presentar rápidamente, mi compadre Peter de este lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Ceres, aquí es saxofonista de la crema musical, un saludo para toda la raza de Durango, mi compa, para toda la raza de California, que anda al 100, mi compa. Junior Tubo Man de la crema musical, un saludo para Despapaya TV. Miguel Montero, tamborado de la crema musical, saludo para toda la raza de Guanajuato, compa. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Ceres, aquí es saxofonista de la crema musical, saludos para toda la raza de Stacten y todos sus alrededores, compa. Saludos para toda la raza de parte de su amigo, Cristian Rangel, los teclados, acá el Kiki, compa. Hola, ¿qué tal? Yo me veo muy chido y toca la batería aquí con la cancha musical. Eso es todo, es todo. Oye, Memo, este, pues, por ahí muchos chismes, muchas cosas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Platícanos un poco de qué es lo que está pasando últimamente. A ver, ¿de cuáles chismes? No me dice quién. Dijeron que por ahí te encontraron, bueno, que hace mucho tiempo, este, te encontraron por ahí en un bar, en un bar de esos de puros hombres, ¿es cierto eso? Sí, como no, sí, es lo mejor eso, ahí, puros hombres. ¿Puro, puro despapá? Sí, 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 ahí gozándoles todo el día. Omar. Ahora con todos los nuevos integrantes, ¿quién es el que rifa a todas las nenas? A ver, la neta. Mi compadre, Memo, es el bueno, es el que le llegan las morras y, este, a todos, no, a todos les llega, aquí a mi compadre, este, ¿cómo se llama este compadre? Joel, Joel, Joel. A mi compadre, Joel le llegan las más jovencitas porque él tiene 16 años apenas, y pues, pire, las que, las que no puede alcanzar acá le llegan a mi compadre también. Y a Chiro, que es el más, no, por supuesto, son los que le van llegando ahorita de a 20, de a 20 por diario. Ya le dimos el teléfono de él y a cada rato está la gente llamando y llamando y llamando ahí, preguntando por Chiro, 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 y míralo. Oye, este, todas las chicas quieren saber cómo te le declaras tú a una chica, a ver. ¿Cómo le declaras a una chica? A ver, a ver, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Que nos ayude a una chica. La niña. A ver, a ver, aquí, aquí una demostración. ¿Cómo? A ver, a ver, usted se le va a declarar a esa. Usted se le va a declarar a esa. ¿Cómo ve? A ver. Pásale, corazón, pásale. A ver, empezamos con Memos, ¿sale? Este lado, este lado. Póngase de frente porque agarre... Ay, mero, ay, mero. Ok. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Quiero decirte que eres el amor de mi vida. Que quisiera empezar una relación contigo. Que me encanta tu forma de ser. Que me gustan tus ojos. Me gusta tu sonrisa. Eres una mujer inteligente. Eres mi otra mitad. Que quisiera pasar el resto de mi vida contigo. Y pues quiero declararte mi amor. Y quiero que... ¡Qué hueá! No sé, casi me enamoro yo, ¿eh? Casi me enamoro yo, ¿eh? No empiezo a hacer tu despapaya. El que hace despapaya aquí soy yo. A ver, vamos, seguimos aquí. Yo no soy muy bueno para las declaraciones porque yo soy... Yo soy de los que... De los que nada más le agarro, le agarro. A ver, papá. Pero mi compadre Peter que también hace la competencia de eso. Le vamos a poner a mi compadre Peter. Ándale. A ver, no, no, eh. Vamos a ver. ¿Cómo se le declara Peter de Alacrán Musical a una chica? Vámonos. Bueno, lo malo es que nunca me he... Yo he declarado a alguien. Si no, ella se declara, ¿no? ¡Ahhh! Gracias por participar, compadre. Muy amable. ¡Fuera! A ver, Omar, a ver. Ponle el ejemplo. Yo creo que lo más bonito de cuando se declaras a una mujer. Venga, su muñeca, venga, se para acá. Lo más bonito es cuando te declaras una vez cuando eres sincero, ¿no? Cuando le decías que estás muy hermosa, me gustas, me gustaría conocerte, empiezas a tener una relación. Y ya poco a poco andando de la exposición, ¿no? Corazón. ¿Te gusta que los hombres te digan la verdad o que te mientan? No, que me digan la verdad. La verdad es que me gusta, te quiero dar un beso. Y a lo mejor le decías que ahorita no, después a las 5 de la tarde nos vemos y a las 5 de la tarde. Ah, órale, órale. Ya tenemos que digan la verdad. Que digan la verdad todo el tiempo, por eso. Ah, bueno, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya tenemos por ahí el secreto. Vamos a platicar un poco de lo que andan ahorita promocionando, Omar. Andamos promocionando, pues, la canción de Viva en tu piel y, por supuesto, Vida Sinaloense, que es un currero de acá de los compas de la Crania Musical, algo más nuevo. Pues, ya lo han escuchado por ahí, la gente le ha gustado bastante fuerte. Y, pues, bueno, contentísimos que está trabajando acá en la Bahía, en Los Ángeles, por supuesto, ahora, pues, acá en Manteca, trabajando bastante fuerte y comiendo todo lo que da. Y, pues, contentísimos con toda la asistencia del público, las damitas, la gente que nos sigue por ahí por el Twitter, MySpace, Facebook. La verdad que ha sido, pues, este año muy importante para la Crania Musical, gracias al apoyo, por supuesto, de ustedes, compadre, y de la gente que, pues, nos está viendo en su casita, que nos escucha y que nos sigue, pues, en los medios de comunicaciones que hay por ahí, ¿no? Oye, platícanos ahí, porque nos llegan muchos e-mails que quieren que hagamos preguntas. Por ahí una pregunta, quieren saber qué es lo que hacen en su tiempo libre. A ver, vamos a empezar contigo, ¿qué hacen en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, dormir, para recuperar ahí. No, yo pienso que, pues, todo lo normal, ¿no? Este, vamos por ahí al cine, nos gusta jugar mucho fútbol, este, vamos ahí también a, a veces cuando hay chance, pues, vamos a bailar un rato, pues, todo lo normal, ¿no? Cuando, cuando, lo que no podemos hacer el fin de semana, que siempre estamos trabajando, gracias a Dios, pues, entre semana lo hacemos por ahí, nos juntamos todos los chavos, hacemos una carnita asada por ahí, pues, lo normal, ¿no? Eso, eso, eso. A ver, vamos a pasar aquí. A ver, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Platícale ahí a todos los televidentes. Eh, en mi tiempo libre, me gusta, este, a ver. Jugar, a ver, a ver. Tiempo libre, no tiene tiempo libre. A mi compa, mi compa amigo es el que sí sabe hacer cosas, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, pues, como dijo mi compa Memo, este, jugar fútbol. Pantalones, mire, para pruebas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, yo fui el costurero. Me gusta ver una buena película, practicar. No, eso, eso fue, ahora pasó. Miren, miren. Y le pusimos grapas ahí porque no había ahí, lo hacía a la mano. Son dejes y lo oficio. Lo plancho, ¿verdad? A ver, a ver. Sigue listo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, vamos a posarlo por acá. A ver, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libre, compa? Ensayar una batería de todo el tiempo. ¿Ensayar? Todo y es todo. ¿Y es todo? Nada de cuchiplanchar las nenas, nada de eso. ¿No te gustan las nenas? Sí. ¿No te gusta cuchiplanchar? Pues... Sí, sí, sí. Por poquito ahí, por ahí, se hace una declaración. A ver, a ver, vamos a pasar al sax por acá. A ver, echarnos un pedacito ahí de lo que traen de promos. Eso, oye, si lo afinaste antes de llegar. No, no, no. Apenas andamos en eso ahorita. Es todo, es todo. Oye, la gente ahí los puede contactar en un Facebook, un MySpace. A ver, coméntales ahí a todos donde se puede. Cada quien tiene su MySpace, cada quien tiene su Facebook, pero hay un general que es el de Alacrán Musical 08 y también en el Twitter, Alacrán Musical 08, donde pueden, pues, de alguna manera, encontrar la foto de todos, de Joel, de todos los chavos de Alacrán Musical, de Memo, de un servidor de Mar, y pueden tener un contacto directo con nosotros. Ya si nos quieren preguntar de dónde vamos a estar, alguna cosa personal, qué ketchup nos usamos y nos traemos, si estamos comiendo, lo que estamos haciendo en el momento que estemos, nos pueden seguir por el Twitter, ahí de Alacrán Musical 08, o el de Peter. ¿Peter qué es? Peter es uno a Twitter, ahí para toda la raza que me quiere llegar ahí en el Twitter. El de Memo de Alacrán, Omar de Alacrán, Joel, a Play. ¡Puros players! Bueno, todos tienen los suyos, pero ahí nos pueden conectar ahí, y ahí, por ejemplo, de repente, si estamos a lo mejor jugando fútbol, tomamos una foto, o que vamos a jugar fútbol, si vamos al baño, sabes que vamos al baño, no hay foto, y la gente se viene por ahí. ¿Les gusta jugar fútbol? Para la próxima vez, para la próxima vez que vengan, vamos a tener que organizar un evento por ahí de fútbol, ¿qué les parece? Al cien, al cien, al cien, me comparto de Junior acá, es el portero que ha votado, que tres trofeos, tres trofeos, o sea, bueno, entonces, más goleados, están retando a cualquier grupo, a un juego de fútbol aquí en el área, retamos al chicharito y a la selección mexicana, ¡Ah, el de vez! No, a cualquier grupo, a cualquier gente, o radio, para cotorrear, a la que quieran jugar fútbol aquí con las copas de la clínica musical, hacemos un partidito, nos dejan saber, y con mucho cariño venimos a jugar fútbol con ustedes, si nos ganan, qué bien, si pierden, pues nos invitan unas carnitas acá con manteca. Ya lo vieron, bueno, si aceptan por ahí el reto y nos están mirando, nos pueden mandar un email ahí a despapayetv.com, bueno, algo más que quieras agregar por ahí, ¿cómo vamos? No, pues nada más agradecerte a ti, pues gracias por la entrevista, a todo ese público que siempre apoya la clínica musical, muchas gracias, que Dios me los bendiga, a la gente por acá de manteca, a toda la gente de San José, a toda la gente de Stark, cuando nos alcanza la señal por ahí, de todo califas, todo califas, todo califas, le mandamos un saludo, un abrazo, bendiciones, y próximamente ya viene el disco de la clínica musical, se lo recomendamos, y pues, grupo adelante con para bendiciones, a toda la raza para mí. Bueno, seguimos aquí en Despapayetv, y nos despedimos de los chavos de... Alcana Musical. ¡Ea! All right, what's up, buddy, we want to know if you're willing to try the hot sauce, yeah! Yes! Yeah, let's do it! Woo! All right, va para arriba, whoop! Yeah! What's your name, buddy? Ted. All right, Ted, let's do this! Whoop! Yeah! All right, what'd you think? Egg is hot. You need some chicken wings. Ah, ah, it's a chicken wing. Un grito mexicano, can you yell like a mexican? Yeah! Can you dance like a mexican? Let's see, let's see the move. Yeah! Yeah! Woo! All right, Ted, all right, shout out to all your people, Ted. Say what? Shout out to all your people. Hi, people. All my people. Arriba Despapayetv! Arriba Despapayetv! Yeah! Vamos a la raza! Woo! Seguimos aquí en Despapayetv, y queremos saber si te atreves a probar las salsas. Claro que sí. Eso, si se atreves. A ver, un saludito para toda la raza de dónde? De Jalisco. ¿De qué parte? Jalisco, Villacorona, Jalisco. Toda esa raza de Villacorona, Jalisco, si se atreves. Vamos a ver, va para arriba. Pruébalo, primo. ¿Con la mano? No, 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 va para arriba, va para arriba. Se me mancha. Yeah! ¿Qué tal, primo? Está picosa. Está rica. Buena. ¿Sí pica? Sí, demasiado. ¿Le gusta el chile? Un poco. Un grito mexicano. Arriba, México. ¿Se me vena como mexicano? A ver, un zapateo, un zapateo. Eso, arre. Y seguimos aquí en Despapayetv, vamos a ver. Ahora sí, raza, seguimos aquí en Despapayetv, queremos saber, are you willing to try the hot sauce? Yeah! Yeah! What's your name? Diane. Diane's gonna try the hot sauce. Let's do it. Va para arriba. Whoop. A little boring, you know. Yeah! All right! Woo! Sano. Ah! 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 Yeah! Shout out Tony. Hey! My son! My honey! Jose! Que onda! Ah! Y seguimos, 1,2,3,3,3,3,3,4 What? Seguimos aquí en Despapayetv. Y nos encontramos, what's your name, buddy? Kenny. Kenny, he's gonna try the Despapayetv, vámonos! Woo! Ah! Yeah! Yeah! ¡Ey! 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 ¿Qué dices? ¡Oh, shit! ¡No, no! ¿Qué dices? ¡No, eso es bueno, pero es muy hot! ¿Una una chica? ¡Oh, sí, man! ¡Ey! 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 ¡Arriba de Spapai! ¡Arriba de Spapai! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Woo!